Let's go Let's go Doku mademo Shinjiru Kimochi Takishime yo Yeah Muy buenas a todos Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El capítulo número 7 de Reflex Beautiful El último capítulo me gustó, seguimos con las nacionales Al fin se clasificaron, nos pusieron la lista De las clasificaciones que creo que ahora las pondré Pero bueno, en fin Fue un combate bastante reñido pobre y sumi La sentimos solita cuando no conseguí La más aportación pobrecita Mi esposa Esposa, sí, esposa Que quede claro, esposa Luego, no sé cómo se llamaba la otra La de Coredidas Creo que está aquí Si no me falla la memoria, está aquí Aquí está Karen Mi pobre Karen, pobrecita Fue la peor, la última Pobrecita mi Karen Pobrecita Se quedó la última La peor puntuación Conseguió 576 puntos No me falla la memoria Pobrecita Lo vimos en directo, me gustó, me gustó En fin, vamos a leer lo que pasa en el capítulo número 6 El objetivo es el torneo nacional La escuela secundaria de Chidori ha estado llamando la atención como preliminar del torneo nacional Hikari ha registrado un puntaje alto que no espera Y Yukio ha actualizado un nuevo récord del torneo, es verdad, consiguió la máxima puntuación En las de cada escuela también registré puntajes altos, que fueron la prima de... 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 de Reina, de Irika Chan Que era Akira Y la otra es Rey, que es Rey también Pero las dos son, o sea, hacen rifle aquí de esto de tiro normal y rifle de aire Y que, obviamente, de aire se obtienen dos Y de aire, pues ellos dos Va a arrepentarlas, así que, consiguió un puntaje alto, sí Pero, eh... Decidían ir a... al rifle Normal, pero bueno Eh... Fue el más alto, vale Y las apariciones en el equipo nacional de torneos de Chidori High School Se confían al día a día de Irika En ese momento Yuko Conduciendo un automóvil Pobrecita, estaba en el seto Pobrecita, se había llevado a Isumi para que se extrajara a Isumi Porque estaba triste por la abundación, la pobrecita Y estrelló esto Dios, me encantan las caras que ponen aquí también, es que es súper divertido Ahora, ahora ponemos el esto Ahora lo ponemos Eh... bueno, primero vamos a ver el avance, eso sí, ¿verdad? En el seto capítulo de Refresh Beautiful Habla mi querida Isumi, por cierto Estudio de Vivir Espérenlo, así que Va a ser un capítulo de relajación Lo que vemos, te les juro, se me pasó Hicimos en directo y así En un minuto, como si hubiese visto un minuto del capítulo Se me pasó Eh... ¿Dónde está? Tiene que venir aquí el puntaje Pobre Karencha Ahí está Ahí está, último lugar Pobrecita Me dio pena a mí por encargar la peor puntuación Te juro que no me acuerdo dónde estaba Aquí está, ya, justo Eh... es lo que vimos, aquí está Eh... la puntuación Yukio el récord de la partida El rey Rifle de aire Aquí la ganó Aguila, por cierto Por nada, milésimas Por una milésima Otro que va a Rifle de aire Eh... luego está Misa Que quedó cuarta Luego está Erika, que queda quinta Después está Hikari, que se quedó sexta Kono, séptima Y Ushio octava El primer lugar de equipo Pero el de Chidori Estas dos se quedan fuera Misa pasa ser segunda Erika tercera Eh... Hikari cuarta Kono quinta Ushio eh... Sexta Y así el resto Estuvo bastante interesante, lo juro Estuvo bastante bien el capítulo Fue un torneo Un combate bastante épico Y bueno, el siguiente capítulo Va a ser ya, como he dicho Con estudios Con lo cual, lo que esperamos Es que os hagan todos los estudios Por mientras Y ya después volverán Para el siguiente capítulo Que sean las nacionales O sea, el octavo sean nacionales Que te imagino No lo sé Supongo que sí Así que pues nada más Fue bonito el capítulo Me gustó más Así nada más Yo que lo dejo Vale, de ha sido un poco corto Pero... Bueno Mi pobre Karen te quedó Me recuerda a Mami de Idol Masters Pero más guapa esta Karen Lo siento mucho mi querida Mami Te quiero pero... Esta es mejor ella Luego Hikari por cierto Se encontró con la... Con la estudiante Con Rey Le decía que pareció Eh... Un poco seria Pero después no Vio que es divertida Y dice oh... Suspechoso Pobre Hikari Madre mía Hikari tiene... Oculta su trama En fin Así que pues nada más Yo que lo dejo Vale, hui Vale, hasta la próxima Adiós